Bueno, aquí tenéis la prueba de que está en el monte, que acabamos de bajar justo ahora. O sea, voy guapa, guapa. Y el look por aquí también, como siempre. Aquí tenéis la parca de armonías que tiene el detallito en esta parte. Y en este brazo también. Tiene aquí para ajustar la cintura, por si queréis llevarlo un poco más apretadito de aquí. Es finita, ¿eh? Este jersey precioso de Carlot & Co. Me voy a acercar más a la luz natural para que lo veáis. Es un amarillo súper bonito. Me gusta porque es rollo muy oversight. Y queda muy bien la caída. Está genial. Lo veis con denim, pero me lo he probado también con patalón negro. Y queda súper chulo este color con negro. O sea, que de verdad, ¿eh? Una gozada de jersey además. Tiene aquí las aberturas estas. Que le dan, pues eso, un... No sé, me gusta... Esos detalles me gustan. Acerco para que podáis ver todos los detalles. Aquí podéis ver el tacón, que ya veis que no es nada. Es muy poquito. El strass que va desde los lados a la parte de adelante. Las dos semillas. Y el material. Yo creo que se ve. Bueno, me acaban de llegar estas cositas de NYX. Súper chulas. Son como unos estuches... No sé si voy a decir pequeños, pero bueno, sí. Pequeños como para el bolso. Súper guays. Que os voy a enseñar ahora. De todas maneras, os lo enseñaré con más detalle. Ahora es solamente para que veáis. Os he abierto aquí un estuche para que veáis cómo es por dentro. Pero ya os digo que os lo enseñaré con más detalle. Os voy a enseñar de momento solamente este. Cada uno tiene su espejito. Tiene un labial. Cuatro sombras aquí arriba. Iluminador y colorete. Y está súper bien para llevar en el bolso. O sea, es genial. ¿Qué pasa, cariño? Estás muy dormidita tú, cariño. ¿Eh? ¡Ay! Mayo. Mayo. Or, mas... ¿Qué pasa, cariño? O sea, advisor. ¿Qué pasa, cariño o ciclo? S... ¿Este es la excitad? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa. ¿Qué pasa. Es cambia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!